... muchas de ellas de origen italiano que apoyaron este proyecto. En primer lugar, Fenicia Luz Óptica, Juan Monetti, que es... Yo no sé si llegó, si está en la sala, si no está en la sala Juan Monetti, no importa si no está o si no llegó, porque si no hubiéramos tenido a Juan Monetti ese proyecto no existiría. Realmente Luz Óptica, que representa el gran diseño italiano, porque son todos los lentes que ustedes se ponen y que son de un glamour maravilloso, todas las grandes marcas italianas de lentes. Bueno, sin ellos este proyecto realmente no existiría. Así que le doy muchísimas gracias. Luz Cámara, Omar Alberti, una empresa que yo visité y me emocionó ver cómo todo se hacía bien a la italiana, que hizo esos preciosos banners en tres dimensiones. Todos los materiales, la impresión es de ellos. Ken Sur Panasonic, de José Méndez Silvi, que nos apoyó muchísimo, que Italia, de Carla Salvadori, Roma Viajes, de Markel Capezzuto, que ofreció uno de los pasajes a Italia del concurso que va con esa muestra y que ahora le voy rápidamente a contar. La bodega Ariano, que no es nada más que la mamá de Catalina Boussa de Trompo. O sea, todo se hace en familia, en cierto sentido, pero en el buen sentido. Monport, de Nelson y Susana Serrani, Rivero Asociados, de Clávez Rivero, el colectivo Pink, que también está animando con sus DJs la noche, La Balsa Café Max, de Eduardo Campoy, Sinur, de Leonardo Saiglós. Bien, entonces, en este proyecto trabajaron unas personas muy valiosas y todas trabajaron por el entusiasmo, diría realmente por el entusiasmo. Obviamente la curadora, la licenciada Mercedes Bustelo, que no sé dónde está, está muy rubia, deberían verla. Bueno, Mercedes, adelante. Y en el proyecto de Gustavo Paltaví, que está ahí. Que es un ingenio, porque se inventó toda esta historia del proyecto y nos dijo, acá no vamos a poner objeto. Y esto lo dijo junto a Fernando Escudé, porque este proyecto fue una creación colectiva. Fernando fue el primero que dijo, no, no vamos a exponer cosas, porque eso es banal. Y entonces, después Gustavo dijo, vamos a exponer las cosas, la virtualidad de las cosas, para que vayan flotando en el aire. Y bueno, lo logramos, espero. Después tenemos al fotógrafo David Puch, que es un artista grandioso. grandioso, que se va hablando. A realizador audiovisual, Peter Odor, que también es un director increíble. Y muchísimas gracias, Peter. ¿Qué es lo que está? Que no sé si está. No llego, porque a veces los artistas llenan tarde. Bueno, yo no soy un artista también, pero... Y después tenemos a... Después agradezco al diseño de los paneles que hizo el Tartuy. A la gráfica y la animación de Guillermo Gross. Y a Andrea Moroza y a Carlos Almodórez, por el apoyo que dan siempre a estos proyectos. La profesora Antena Piaz y el licenciado Daniel Campón, por las traducciones. Y los DJ del colectivo FIM, que vayan acá, que ya nombré. Bueno, de último, quiero agradecer el jurado del concurso que va con este proyecto. Mañana tenemos unas mesas redondas, unos encuentros con todos los diseñadores. Y la premiación de los tres ganadores, que son jóvenes, que están cruzando el último año de diseño en las universidades de la Universidad de la Empresa, en la ORT, en el Centro de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura. En ese televisor, ahí al fondo, pueden ver los trabajos de ellos. Ganaron un viaje y nuestra idea a Italia. Agradezco entonces a nuestro embajador, la arquitecta Cancarossi, la UDE, la ORT y la Facultad de Arquitectura, por el apoyo que dieron y el diseñador de moda, Ramiro de León, que también estuvo en el jurado.